Mi nombre es Freddy Romero y soy parte del equipo pastoral aquí en Iglesia Revive. Y en este día nomás quiero tener una charla contigo. Quiero hablarte a ti acerca de barrandillas. Quiero hablarte de lo que se llaman Vaya Protectoras, que están diseñadas a que un carro no se caiga de un barranco, a mantener a los vehículos en sus carreteras, en su carril, para que no tengan un accidente aún más grave que pegarle a esas barrandillas. Las barrandillas existen para que no te caigas de un techo, para que no te caigas de un balcón. Están ahí para protegerte. No he escuchado a ninguna persona que haya dicho en su vida, ¿cómo quisiera que no hubieran barrandillas aquí para protegerme a mí? Son esencial. Y Dios quiere que tú pongas fronteras y barrandillas y vallas protectoras en tu vida para poder protegerte a ti de peligros exteriores. Y este año queremos que tú seas más saludable emocionalmente, físicamente, espiritualmente también. Así que quiero compartir una idea contigo. El poder del no. El poder del no. Quizás tú estabas esperando recibir un mensaje a darte permiso a decirle sí, ¿no? Sí a tus sueños, sí a tus deseos, sí a lo que más aspiras. Pero creo que el problema en nuestra comunidad no es que no nos damos permiso a hacer cosas. Es que nos damos permiso a hacer muchas cosas, aún cosas que no nos convienen a nosotros hacer. Nos comprometemos a todo mundo. Nos comprometemos a hacer cosas que no nos convienen. Y terminamos desgastados. Terminamos bien aguitados. Y terminamos súper frustrados. Y muchas veces tomamos, manifestamos esa frustración a las personas a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, que inocentemente están en el camino de nuestro tanto hacer. Así que yo quiero darte permiso el día de hoy a decirle sí al no. Gálatas 6.2, Pablo le escribe a esos cristianos que están viviendo en esta ciudad y les dice a ellos algo muy importante que creo que será clave para ti. Dice Gálatas 6. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ese algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Bien, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Quiero leer esto una vez más. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hay muchas personas que creen que un buen hombre, un hombre de valores es el que lo sabe hacer todo. Pero la realidad es que una mujer, un hombre, un ser humano no ha sido diseñado para hacerlo todo. Muchas veces personas que son padres o personas que son empresarios o personas que son líderes o personas como tú y como yo, queremos y aspiramos a ser humanos completos. Vemos que otras personas tienen habilidades que nosotros deseamos tener y otras personas tienen la capacidad de lograr cosas que nosotros queremos lograr. Y cuando nos comenzamos a comparar con el uno al otro, pensamos que hay una deficiencia, hay un déficit en nuestras vidas, que como Dios nos diseñó, como que si él le hizo un error, como que si él no le puso tanta intención al moldearnos a nosotros como lo hizo con el vecino, como que lo hizo con fulano del tal, no, aquel es más perfecto, aquella puede más con esto. Y ellos tienen más que yo porque ellos han sido diseñados de esa forma. La realidad es que cada quien tiene un propósito específico. En sí, hay cosas que solo tú puedes hacer y que has sido llamado a hacer. Y un principio que tienes que entender para no solamente tener un año exitoso, sino vivir una vida que honra al Señor porque hace las cosas bien, es saber que Dios no te ha llamado a lo todo. Dios te ha llamado a su llamado y a sus propósitos. Muchos de nosotros pensamos que necesitamos ser expertos en todos y la realidad es que el experto es experto porque sabe hacer una cosa súper bien. Pensemos acerca de Jesús de Nazaret por un momento, de nuestro Salvador. Acabamos de salir de la Navidad, ¿no? Muchos de nosotros no pensamos sobre Jesús como un trabajador, como un empleado, pero la realidad es que Él era un empleado. La Biblia nos dice que Él era un carpintero, Él como su papá. Y quizás no sabemos mucho de esa carrera que tuvo Jesús antes de comenzar su ministerio a los 30 años, pero lo que sí sabemos, o por lo menos podemos imaginarnos, es que Jesús era un buen carpintero. Yo me imagino que lo que Él hacía, lo hacía bien. Hacía una mesa, si uno hacía lo que Él hacía, me imagino que Él lo hacía bien. Y si Jesús viviera hoy, el día de hoy, en nuestros tiempos, me imagino yo, ¿qué clase de trabajo tendría Jesús? ¿Sería maestro? ¿Sería un ingeniero? ¿Sería un chofer? ¿Sería un asistente de alguien? ¿Qué trabajo, qué función tendría Jesús en nuestra sociedad del día de hoy? Y yo me pregunto, ¿qué haría Jesús con nuestras cosas? Y la realidad es que no importa lo que haría Jesús. Jesús quizás el día de hoy sería un carpintero también, porque todavía existe esa profesión. Pero lo que sí sé es que lo que haría Jesús, Él lo haría bien. A lo que Él se dedicaría, lo haría con excelencia. Lo haría mucho, mucho bien. Y es por eso que Dios nos ha llamado también a hacer las cosas bien a nosotros. Es la manera que nosotros podemos honrar a Dios. Lo que Él nos ha puesto en nuestra mesa, lo que Él nos ha dado en nuestro plato metafórico, ¿verdad? Consumirlo bien, vivir nuestra vida, no la vida de otras personas, vivir nuestras vidas bien. Mira, yo me pongo a pensar acerca de mi profesión de ser pastor. No solamente es una profesión, es una vocación. Y no solamente es una vocación, es lo que hago diario. Cuando tuve el privilegio de tener mi ordinación como pastor, muchas personas me preguntaron, Freddy, me imagino que la vida es diferente el día de hoy, ya que eres pastor. Freddy, me imagino que las cosas han cambiado de una manera tremenda ahora que eres pastor. Y la realidad es que mi vida no cambió mucho. Y si le preguntas a mi esposa, ella te diría lo mismo. Y cuando la gente me pregunta, ¿cómo que las cosas no han cambiado? Ahora eres pastor. Antes eras vendedor, antes manejabas una agencia, antes eras un empresario, antes hacías esto y esto y esto. ¿Cómo que las cosas no han cambiado? La realidad es que Dios me dio un llamado y lo único que cambió es que se hizo oficial ante la iglesia. La realidad es que Dios siempre me ha gustado orar por las personas, caminar con personas, hablar con personas, introducir el evangelio de Jesucristo a las personas, predicar su palabra, enseñar sus principios. Eso siempre me ha encantado. Y cargando las cargas de otros me ha encantado tanto. Y yo me pongo a pensar, bueno, la realidad es, evalúo mi vida y muchas cosas no han cambiado. Y eso es la vida de una persona que está caminando con Cristo, que ha entendido que Dios no nos ha llamado a hacerlo todo. Nos ha llamado a vivir todo para Él, toda nuestra vida para Él. Específicamente a los propósitos a los cuales Él nos ha llamado. Yo me recuerdo de cuando Jesús fue bautizado después de ser carpintero. Su primo Juan lo bautiza en las aguas del río Jordán. Me imagino que en este momento, Él es puesto sobre las aguas. Juan lo bautiza y cuando Él sale, Él sale ahora a un gran espectáculo. Lo dice la Biblia, que los cielos se abren y la voz de Dios se escuche. Y el Espíritu Santo viene como paloma y le dice a todos los que están escuchando, este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Claramente el Mesías, este es el Mesías. Claramente este es el Rey de Reyes. Y señores, señores, esta era la fiesta de salida, la despedida de Él, de algo vocacional a algo ministerial. Esto era algo diferente. Su vida tendría que cambiar. Y si había alguna duda acerca de lo que Dios había llamado a Jesús a hacer, ya no había duda, ya no quedaba ninguna duda de que este era el Hijo de Dios y el Mesías del mundo, el Salvador del mundo. ¿Y qué sucede? Yo me creo que en estos momentos, todos los años que Jesús ha estado viviendo, ahora dice, este es mi momento, ¿no? Y Él es ignorado ahora a este rol, a esta función como Salvador del mundo. Pero en su segundo día de ministerio, si yo hubiese sido, ¿verdad? Si Jesús, si usted nota muy bien en el segundo día de ministerio, Jesús sale a orar en la mañana. Y sus discípulos le encuentran a Él unas horas después y le dicen, Jesús, todo mundo en la ciudad te está buscando porque todo mundo estaba esperando al Mesías. Todo mundo estaba esperando al Salvador del mundo. Y yo me imagino que los discípulos decían, Jesús, todo mundo quiere que tú hagas un en vivo en Facebook, que tú hagas un podcast, todo mundo quiere que tú prediques, todo mundo quiere que tú hagas una conferencia, todo mundo quiere que tú hagas una entrevista de prensas, todo mundo quiere que hagas algo. Y muchos de nosotros, si fuéramos discípulos de Jesús, dijéramos, Jesús, acabas de comenzar tu ministerio, deberías de aprovechar que todo mundo te está buscando, todo mundo tiene interés en ti, hazlo y hazlo ahora. Pero Jesús no era como nosotros. Él no se emocionaba cuando la gente lo buscaba. Es más, entre más lo buscaba la gente, más se retiraba a Él. Y si yo fuese el que estaba manejando las relaciones públicas, el Departamento de Relaciones Públicas de Jesús, le diría a Jesús, hay que aprovechar toda oportunidad para estar enfrente de las personas. Hagamos este evento, hagamos esta entrevista, publiquemos este video. Pero Jesús no lo hizo así. Es más, muchas de las veces que Él hacía un milagro, Él sanaba a alguien y les decía, shhh, no le cuenten a nadie. Jesús no buscaba la fama como nosotros. Si yo hubiese sanado a alguien, si yo hubiese hecho un milagro, si yo hubiese recitado, yo lo hubiese posteado, ¿verdad? En línea y hubiese dicho, hoy le pude proveer comida a tantas personas, pero Jesús no hizo eso. Y no estoy diciendo que poner algo en línea en Facebook, en Instagram, en Twitter, todas esas cosas. No estoy diciendo que eso es malo. Pero lo que estoy diciendo es que el enfoque de Jesús no era hacer todo para todos, sino para cumplir su misión, para cumplir su propósito propio. Y me pongo a preguntar, ¿por qué Jesús le diría no a todas estas oportunidades? La realidad es porque Él sabía que Dios lo había llamado a hacer. En otras palabras, eso quiere decir que Él sabía también a que Dios no lo había llamado a hacer. Nuestro equipo aquí, ¿verdad? En Revive, tenemos muchas opciones, tenemos muchos proyectos en la mesa, muchas cosas que quisiéramos hacer, pero nos preguntamos a nosotros si esto es algo de valor. Y antes de decirle sí a un proyecto, nos preguntamos, esta es una buena idea, pero ¿será que Dios no nos está llamando a hacer esto? ¿O nos está llamando a hacer esto? Y si la respuesta es no, Dios no nos ha llamado a hacer este proyecto, no importa qué tan buena la idea sea, no hacemos ese proyecto. Porque entendemos algo, que tenemos tiempo limitado, que tenemos energía limitada, y tenemos recursos limitados, y no hemos sido llamados a hacer todo, sino nuestro llamado específico. Jesús de Nazaret no solamente fue llamado a Capernaum, sino también a Galilea, también a Samaria. Y después de tres años de haciendo gran milagro y discipulando a doce hombres, sus ojos de Él estaban sobre Jerusalén. Y Jerusalén representa, ¿verdad?, el punto principal de su ministerio. Esta es la meta, este es nuestro enfoque, a esto queremos llegar. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que antes de llegar a Jerusalén, Él tenía que pasar por el jardín de Getsemaní. Y Él le dice a Dios en su oración, en el jardín de Getsemaní, antes de ser clasificado, le dice, Señor, he terminado todo lo que tú me has llamado, el trabajo que tú me has llamado a hacer, lo he terminado de hacer. Y en la cruz, Jesús crucificado dice, consumado, en otras palabras, he terminado, se ha acabado, este capítulo es cerrado. Y yo me pregunto, ¿cómo puede decir Jesús que terminó con su trabajo? Todavía había opresión romana, las mujeres no se valoraban de la misma estima como los hombres, había mucho racismo, había guerra en el mundo, había mucha gente enferma, había una pobreza increíble en todo Israel. Había de toda polémica grave. Y cómo Jesús se atreve a decir en la cruz de Calvario, consumado es, he terminado mi trabajo. Parece como que sí, dejó el trabajo incompleto. Parece como que Dios mismo encarnado no cumplió, no cumplió, no terminó la tarea que Él se había propuesto a sí mismo. Pero la realidad es que yo lo estoy viendo de mi perspectiva. Y mi perspectiva es que siempre quiero hacer demasiado. Quiero hacer más allá de lo que Dios me ha llamado a hacer. y necesito enfocarme. Tú necesitas enfocarte no solamente a lo que Dios te ha llamado, sino también poner en mente a lo que Dios no te ha llamado a hacer. Para yo poder cumplir mi propósito en mi vida, tengo que saber a lo que Dios no me ha llamado a hacer. Tengo que entender que Dios no me ha llamado a ser como otras personas. A veces como líderes no podemos, ¿verdad? Con la tentación de compararnos con otros líderes que están dirigiendo otros ministerios u otras organizaciones. Y tú como familia, padre de familia, quizás estás pensando, pues no soy como la familia del vecino o como la otra familia que está en la iglesia o como tal y tal y tal o no soy un esposo o una esposa. Digo, me vas a comparar y Dios no te ha llamado a eso. Dios no me ha llamado a ser como pastor a Noemí o como predicar como Pastor Josh o ser un líder como Pastor Moisés o Pastor Jefti. Dios no me ha llamado a hacer eso. Dios me ha llamado a ser Freddy Romero. Y cuando termine yo mi vida, mi esposa no me va a preguntar ¿por qué no fuiste más como Pastor Josh o Pastor Jefti? y Dios no me va a preguntar ¿por qué no fuiste más como Pastor a Noemí? Dios no me va a preguntar ¿por qué no fui más como la competencia? Dios me va a ver a mí y me va a juzgar a mí por el propósito y el llamado que Él puso sobre mi vida. y si yo le fui fiel a Dios en eso tendré mi recompensa. Hay una recompensa, hay una corona para todo aquel que termina bien. Y es por eso que Jesús es dicho cuando nosotros lleguemos allá va a decir siervo fiel en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré. Cuando me pongo a pensar en lo poco me fuiste fiel me pongo a pensar wow, esa es una persona que no tuvo mucha fe eso no es cierto. Cuando Él dice en lo poco me fuiste fiel es porque Dios no te ha llamado a lo todo y a lo mucho Él te ha llamado a algo específico a algo único y a eso poco tú tienes que honrar a eso poco tú te tienes que dedicar con todo a eso poco tú tienes que dar y derramar de tu pasión y tu atención para honrar a Dios a Dios bien y fielmente con lo poco a lo que Dios te ha llamado es una lista corta y mientras mis años siguen progresando sobre esta tierra me estoy dando cuenta que mi lista se está haciendo más corta y más corta y más corta y más corta muchas personas como pastor esperan de que yo esté disponible para tomar café con ellos cuando ellos me pidan tomar café y también están esperando de que yo esté listo siempre para dar un sermón bueno de 30 minutos cada domingo y también la gente alrededor mía está queriendo que yo sea un buen amigo y también la gente de mi congregación está pidiendo de que yo lea porque quieren un pastor que es estudiado y porque los líderes mejores los mejores líderes ellos leen con frecuencia y muchas personas creen que yo debería estar dirigiendo un grupo de vida y muchas personas quieren que yo siga dirigiendo ciertos líderes en la iglesia y en mis negocios y quieren que yo diseñe cosas que yo crea cosas nuevas que esté creando cosas nuevas y que constantemente esté escribiendo también la gente espera de mí de que yo sea un buen esposo y un esposo fiel también esperan de que yo me mantenga a mí mismo saludable físicamente mentalmente espiritualmente y emocionalmente muchas personas quieren que yo sea un superhéroe la realidad es que yo no soy un superhéroe y he llegado a entender y a aceptar eso así que tú y yo nos tenemos que mejorar la disciplina de decir no vamos a cenar no gastemos en esto no vayamos para acá no hagamos esta cosa no tomemos este viaje por ahorita no hay cosas a que Dios no nos ha llamado y estoy luchando con la tentación porque hay tantas cosas tantas ideas buenas y tantas buenas oportunidades pero hay que entender que no todas las buenas oportunidades son oportunidades divinas y espero que tú entiendas eso también para vivir una vida saludable cuando tú lo quieras yo pido que este año tú tengas la disciplina para decir que no y cuando la gente me pida a mí otra razón otro día otra noche yo decirle el Señor me ha llamado a hacer unas tres a cinco cosas bien ahorita me ha llamado a pastorear me ha llamado a ser un esposo me ha llamado a ser un buen amigo y honestamente todo lo demás aunque sea bueno un proveedor todo lo demás aunque sea bueno le tengo que comenzar a decir no le pido al Señor que tú en este año tengas un año próspero pero que también tengas oportunidades para decirle no a lo que Dios no te haya amado si esta es tu primera vez con nosotros espero de que esto te haya animado y te he dado permiso para vivir la vida a la cual Dios te ha llamado a vivir no la vida de otro Pablo nos dice en Galatas cada quien tiene que cargar su propia responsabilidad Dios aunque quiere que carguemos las cargas de uno de los otros para cumplir así la ley de amor de Dios también nos está diciendo pero mira tú que tienes oportunidad de cargar tu propia carga cárgala así no estás imponiendo tus cargas sobre otros no porque otros no te aman o no quieres ser una carga para ellos no pero cuando tú cargas tu propia carga tú tienes la responsabilidad y ahora las fuerzas para cargar las cargas de otros y no ser una carga para otros así que le pido al Señor que te dé la fortaleza la valentía la sabiduría para saber a qué decirle sí y más importante a qué decirle no si es la primera vez viéndonos quiero conectarte quiero que tú te conectes con nosotros aquí toda la información aquí está en pantalla mándanos un mensaje síguenos en las redes sociales queremos orar por ti eres ya parte de nuestra familia y si tienes en tu corazón el deseo de dar y de participar y ser un compañero de nosotros en este ministerio en la próxima pantalla vas a ver las tres diferentes maneras para poder contribuir ofrendar o diezmar a este ministerio y te animo a que lo hagas y para todos aquellos que ya lo han hecho o lo están haciendo con frecuencia muchas gracias porque tú nos estás ayudando a llevar el evangelio de Jesucristo alrededor del mundo hasta la próxima sigue ofreciendo esperanza encendiendo corazones y viviendo en libertad feliz año nuevo hola soy Jeff TV Alta y gracias por acompañarnos hoy estamos emocionados de celebrar lo que Dios está haciendo en y a través de ustedes nuestro deseo es que el servicio de hoy les haya acercado más a Dios y a la esperanza que se encuentra en Jesucristo si esta es tu primera vez bienvenido en Iglesia Revive somos como una familia por lo cual te invitamos a tomar tu primer paso de conexión conectándote con nosotros por medio de uno de los medios disponibles en la pantalla sea que estés listo para tomar tu primer paso tengas una pregunta cerca de nuestra Iglesia o si deseas oración nos encantaría oír de ti a los de casa gracias por su fidelidad a Dios y por su compromiso con esta su Iglesia gracias por orar por servir en sus círculos de influencia y por su generosidad yo mismo he vivido los efectos de una vida generosa y por ello les invito a continuar su compromiso con Dios dando generosamente a través de uno de los tres medios disponibles aquí para dar nuevamente gracias antes de irnos quisiera recordarles que no hagan la vida solo como Iglesia queremos caminar con ustedes y aquí creemos que morimos en aislamiento y sanamos en comunidad queremos conectarte con una comunidad de creyentes que te amará animará te enseñará retará y orará por ti nosotros le llamamos a estas comunidades grupos de vida y es la manera primordial y principal en la que nos mantenemos conectados en una relación creciente con Dios y unos con otros permítanos conectarles a un grupo de vida el día de hoy simplemente mándenos un mensaje a uno de los medios que aparece en la pantalla y hoy mismo comenzaremos el proceso de conectarles a un grupo de vida nuevamente gracias por pasar este momento con nosotros esperamos repetirlo cada semana entre tanto nos volvemos a ver manténgase al tanto de todo lo que es revive por medio de nuestros medios sociales ahí mismo encontrará múltiples recursos que creemos serán de bendición para ustedes que Dios les bendiga les mantenga en paz seguros y en su gracia a ustedes y a su familia que Dios les bendiga y a su familia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.